Me encuentro hablando solo otra vez, me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe, no pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado, no sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores del hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna tinta el cambio, tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio, para que me escuche a diario Te traté de olvidar, pero al contrario, pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Vente, esto cada día se hace más fuerte, de un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Nada me divierte, no es que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte, baby yo quiero cogerte De la mano, baby yo solo quiero con vos, si te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió, tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Rian Mayer, baby, bendecido Dímelo Mozart, dímelo Chromo Dímelo EQ Rian Mayers, baby Bendecido Rian Mayers, baby La política ya me hace falta Rian Mayers, baby 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 Rian Mayers, baby